Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, sobre lo último que les mencionaba, ya el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite esta denuncia que interpuso por violencia política de género la vicepresidenta Verónica Vada en contra del presidente Daniel Novoa, y bueno, también a su vez le interpuso Diana Jacome a la vicepresidenta, así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Últimamente se han escuchado casos de denuncias de violencia política de género, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también enfrenta una segunda denuncia por violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral, ya tiene la audiencia fijada, por cierto, para el tres de octubre, y bueno, ¿qué está pasando a puertas de estas elecciones que se vienen en febrero? ¿Cómo vemos esos casos, de esas denuncias de violencia política de género? Eso lo vamos a preguntar a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de participación ciudadana. Gracias, Ruth, bienvenida. Y bueno, ¿cómo ve usted estas denuncias que últimamente, no sé si decirlo, se han puesto de moda, entre comillas, sobre violencia política de género? ¿Cuál es su criterio al respecto, su criterio técnico? ¿Son realmente denuncias que caen en esto, en la violencia política de género? ¿Y qué podemos esperar de todo ello? Bienvenida, Ruth, gracias por estar con nosotros. Hola, Mónica, buenos días, qué gusto. Bueno, muy a propósito de todo lo que está sucediendo, lo que usted acaba de mencionar. Yo creo que es importante distinguir qué es la violencia política de género y cuál es la violencia en general. Nosotros, como usted sabe, Participación Ciudadana viene desarrollando monitoreo desde el año dos mil dieciocho, porque identificamos que nuestra política en general desafortunadamente está llena de violencia, no solamente las mujeres, también los hombres. Pero obviamente desde que en el escenario político empiezan a aparecer más mujeres, nosotros nos empezamos a dar cuenta en nuestra calidad de observadores electorales que se desata una serie de violencia diferente a la violencia que son, digamos, de lo que son objetos los candidatos o los políticos varones. Y eso concretamente tiene que ver en que los cuestionamientos que se les hace a las mujeres son de distinto orden, de un orden totalmente distinto al que le hacen al político varón. Y por ponerle un ejemplo, al político varón, al candidato varón, nadie le cuestiona si es que en los mítines políticos o en sus apariciones políticas lo está haciendo dejando a un lado a sus hijos, por ejemplo. Ese es un cuestionamiento de rol, porque en el rol, en la, en la, en el imaginario desafortunadamente social todavía en el Ecuador, persiste esta idea de que las mujeres tienen sus roles a cumplir. El hombre trabaja, la mujer se queda cuidando a los hijos. Entonces, a las candidatas cuando hacen política o cuando hacen campaña o a las funcionarias o funcionarias de alto nivel que toman decisiones políticas o decisiones fuertes, se les cuestiona de su capacidad para ser madres o buenas madres, entre comillas, o su capacidad de llevar adelante el rol que la sociedad espera de ellas. Entonces, se les cuestiona dónde habrás dejado a tus hijos y ahora prefieres estar hablando al público, prefieres exponerte. Entonces, ese es el tipo de violencia que nosotros monitoreamos. Ahora bien, es importante también entender cuándo podemos estar frente a un, un, un caso de violencia política de género. Generalmente estamos frente a un caso de violencia política de género cuando se le cuestiona la capacidad de desarrollar a la mujer cierta actividad o cierto puesto público por su calidad de mujer, por cómo luce, por de dónde viene, por ser mujer, por ser soltera, por estar casada, por ser divorciada, por tener una, una, digamos, una diversidad sexual distinta. Ahí estamos hablando violencia política. Le voy a poner un ejemplo clarísimo que a veces pienso yo que nos confundimos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una de nuestras personas a la que siempre sacamos de nuestras tarjetas rojas es la fiscal general, porque la fiscal general es una de las personas más atacadas en las redes sociales, especialmente, específicamente por su etnicidad. Entonces, los insultos que ella recibe es el cuestionamiento de que cómo es posible que tú estés en ese puesto porque tú no te mereces estar porque eres una tal por cual y vienes de tal parte, tienes tal color de piel y la gente de tal color de piel debería estar vendiendo en un, en un mercado. O sea, así de crueles son los insultos que ella recibe y así por el estilo, ¿no? Entonces le dicen que debería estar en un sitio, en un cabaret, porque los cabarets son para las personas de ese color y así por el estilo. Entonces están cuestionando su capacidad de tomar una decisión o cuestionan la toma de una decisión que lo hace la fiscal con argumentos legales y en base a su actividad y su trayectoria y todo lo que hace, es cuestionada y es arrastrada en las redes por su etnicidad. Y de esa, y de esa, por ejemplo, de ese tipo de, de, de comentarios y ese tipo de ataques reciben otras mujeres que no son, digamos, tan, no, no son fiscales o no son, no están en un puesto tan relevante, pero sí son asambleístas, por ejemplo, asambleístas de cualquier bancada, asambleístas, y yo le digo, hay unas ministras o ministro, unas ministras que son cuestionadas porque están con sobrepeso. Entonces, y ese sobrepeso no es cuestionado a un ministro hombre, es decir, tenemos ministros con sobrepeso, ministros pelados, y nadie, y sin pelo, y, y nadie les cuestiona de cómo va a ser ministro este hombre si no tiene un pelo en la cabeza, ¿me entiende? En cambio, analizamos, ¿no cierto? La, a la política y atacamos, y, 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 y lo hacemos con crueldad a las mujeres porque tal vez no están dentro de nuestro, dentro del estándar de belleza que las redes sociales están exigiendo, y, y, y es de un lado y del otro, es decir, tengo, hemos tenido reportes y por eso nos solidarizamos con gente y mujeres que son candidatas o han sido candidatas que son cuestionadas porque son rubias, entonces tienen que ser tontas. Cuando hemos tenido ministros y y alcaldes rubios y nunca se nos ha ocurrido decirles que son tontos porque son rubios, no sé si me explico. Entonces, esa es, ese es el nivel de violencia política de género. Ahora, ¿por qué es importante identificar esto? Es importante identificar porque en el ambiente conservador que todavía tenemos en el país, este tipo de epítetos y este tipo de manifestaciones, sin duda alguna causan un desincentivo para que las mujeres quieran seguir participando, y creo yo que esa es la parte más delicada y la parte más triste de esto, porque como está normalizado esto y es tan tan popular este tipo de cosas, ¿verdad? entonces la gente empieza a ver como normal, porque en las redes sociales todo lo que se pone en las redes, los memes, inclusive porque yo ahora estoy hablando en este momento y me estoy dirigiendo de lo que significa la violencia en manifestaciones, ¿verdad? En, digamos, en palabras, pero también hay otra violencia que es súper cruel, que es la violencia gráfica, que son todo lo que son los memes, estas fotos que son montadas, estas, estos romances inventados, este tipo de cosas que es súper fuerte, sobre todo los memes, y el problema de esto es que si bien es cierto, no todo el mundo está en X, por ejemplo, más gente que está en X está en Instagram, y sobre todo tres veces más o quizá cuatro veces más la gente tiene un WhatsApp, y entonces la gente suele tomar una captura de pantalla de estos insultos, y vuela ese insulto por las redes a través del WhatsApp, a los grupos de familia, a los grupos de los colegios, a los grupos de amigas, a los grupos de profesionales, y entonces empieza a verse a la mujer participando en política como una cosa, como un objeto, como una persona tonta, como una persona horrible, entonces como no es agraciada físicamente, no tiene derecho a estar en política, cuando tenemos en el Ecuador políticos de más de 70, 80 años que son convocados a escuchar su criterio con todo derecho, y por qué las mujeres no, entonces yo creo que eso es un tema bien complicado, porque no hemos logrado, o sea, es bien difícil erradicar, no es que no, hay esfuerzos, yo creo que hay una normativa que fue aprobada, está en las reformas del Código de la Democracia en el 2020, respecto a la violencia política, pero no sigue siendo suficiente, porque necesitamos un compromiso de los políticos para que tengan un, una, una, lleguen a un acuerdo, digamos, o que los políticos tengan el compromiso de que en sus redes y en sus formas de, de competir hacia el otro candidato o candidata que está del otro lado, en otro partido, no existan prácticas violentas, y mientras eso no exista, entonces vamos a tener políticos mismos que contratan troll centers, y que contrata estos enjambres que se llaman estos, estos enjambres de trolls y y y bots, justamente para atacar de la peor forma, porque desafortunadamente la política en el Ecuador se ha vuelto violenta cada vez más, y obviamente es importante atacar al otro de la mejor manera posible, y a la mujer que mejor que atacarla por su condición, que atacarla por su, como luce, porque atacarla por su rol, o su diversidad sexual o cuestionarle, su capacidad de ser profesional, porque está casada o no, entonces es un ambiente difícil para la mujer, pero en esto, esto es lo que nos ha tocado vivir, digamos, por eso es que nosotros a través del nuestro monitoreo hacemos todos los esfuerzos por visibilizar esta situación, y para que la gente comprenda que eso no es normal, y que eso no es el deber ser, el deber ser es un ambiente equitativo para todos, habilitante, y con posibilidades y oportunidades para todos y todas, especialmente para las mujeres que quieran participar. Ahora, eso en cuanto a violencia política de género, ahora, ¿qué pasa aterrizándole un poco a la coyuntura actual sobre esta denuncia que interpone la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Novoa, también lo hizo en contra de la canciller, el viceministro de gobierno Esteban Torres, la asesora presidencial Diana Jajme, que en la su vez también le denuncia a ella, es decir, esto, ¿cómo lo está usando políticamente o podemos pensar que sí, que en verdad se trata de un caso de violencia política de género? A ver, yo pienso que el caso de la vicepresidente es un caso muy particular, y yo creo que el caso de ella más bien radica una vez habiendo explicado lo que significa violencia política de género. Yo no he escuchado ni a la canciller ni al presidente cuestionarle a ella su capacidad de ser vicepresidenta por como luce, por ser, digamos, ser casada, divorciada, no sé cuál es el estatus que tenga, por tener sobrepeso, por no le se le ha cosificado, pero es evidente que hay un desencuentro político absolutamente claro entre los dos, y creo que ese desencuentro político no es que ha sido evidenciado desde ahora, yo creo que es un desencuentro político que fue evidente desde la campaña, cuando el presidente decía una cosa y que y la vicepresidenta desdecía y la vicepresidenta decía otra cosa, es decir, yo creo que ahí más bien eso responde a un choque de visiones políticas distintas, que desafortunadamente es producto, además de cómo nuestro sistema de partidos está, es decir, las vicepresidentes o los vicepresidentas escogen, no por criterios técnicos de, ok, estás en mi grupo, tú has militado conmigo, y entonces vamos a pensar en lo mismo y vamos a defender una postura ideológicamente, hablando, una postura ideológica, sino, usted ve que es lo más, lo típico es, soy de la costa, cojo uno de la sierra, soy de la sierra, tomo una de la costa, o tomo una de cuenca, al revés, así, para que de alguna manera la ciudadanía y la votación se sienta identificada con varios sectores de la, de la, del país, y entonces esos son los criterios, y han sido los criterios por años, perdón, que han guiado, entonces yo creo que, como fue, además pienso yo, y eso ya estoy un poco lucubrando, que como fue una, una, ¿cómo se llama?, una elección tan rápida, porque fue producto de la muerte cruzada, probablemente les pareció bien, les parecería bien en ese momento tener un mix de diferente, de sierra y costa, que no provenga de Quito, y quizá, de la sierra, y en esas conversaciones no se logró profundizar su puntos de vista, y no se logró avisorar que en determinado momento iban a tener estas fricciones, y obviamente estas fricciones han ido llevando, han ido calando, digamos, ¿no?, han ido subiendo de temperatura, y claro, en este momento estamos a puertas de la elección, y estamos con un problema que para el presidente realmente es complejo, y yo no sé cómo lo va a solucionar, porque según la ley, él debería dejarle a él ya encargada, porque eso dice la ley, pero es evidente que entre un, entre el presidente y su vicepresidenta, no hay una cosa que es fundamental en un binomio, y que es la confianza. Entonces, si usted llega a la presidencia desconfiando de su, de su, de su vicepresidente o vicepresidenta, y además la vicepresidenta también hace declaraciones, el uno por un lado dándole señales, digamos, que no le tiene confianza, y por el otro lado, la otra también temerarias, avisando que va a bajarse todo lo que el presidente ha decidido, eso no ha abonado tampoco a la construcción de una buena relación, sino que más bien ha hecho más tirantes de esta relación, que es definitivamente política. Entonces, estamos obviamente en medio, los ciudadanos, de una, de una discusión y de una, una pelea, en donde yo más bien, qué bueno que tengo esta oportunidad de hablar ante el público, yo más bien llamo a que por el bien del país, traten de encontrar puntos de encuentro, porque el estar en estas situaciones de denuncia tras denuncia, no hace más que debilitar, no solamente este momento político, sino a futuro, el tema de la participación, digamos, de los partidos y movimientos y el ejercicio de la política en sí mismo, y también hay algo que es complejo, y es que empieza a reforzarse esta idea que a mí me parece que es equivocada, de que los presidentes y los vicepresidentes son enemigos a suel, o los vicepresidentes son enemigos a sueldos de presidente. Conspirador a sueldo, le dicen. Lo cual que es una, es una ridiculez, pero esto, obviamente, se ha dado estos desencuentros, por lo que le acabo de decir. De ahora en adelante, ojalá esta mala experiencia sirva para que los futuros candidatos piensen que junto a ellos tiene que ir una persona que que comparta sus visiones y que comparta su plan de trabajo, que comparta su visión y su teoría política, o su visión política, perdón, porque si no va a seguir sucediendo. Tenemos, la historia del Ecuador está plagada de historias como estas. Es decir, acordémonos León Férez Cordero con Blasco Peñerrera, acordémonos del mismo Rafael Correa después cuando Lenín Moreno, que fue su vicepresidente durante tanto tiempo, lo dice traidor, y así por el estilo. Es decir, tenemos, tenemos una larga data, es decir, con, ¿cómo se llama? Yambil Maguad y Gustavo Novoa, es decir, tenemos una experiencia dolorosa que lo único más bien que habla es que el escogitamiento del espinomio no se lo hace de una manera técnica. Entonces, claro, estamos ahora inmersos en un tema de violencia política, le va a tocar a las autoridades judiciales determinar si realmente es o no es violencia política. Para eso, menos mal, existe ya alguna jurisprudencia que ya está saliendo, lo cual es bueno, y también existe jurisprudencia regional que va a probar y va a proveer de luces, ¿no es cierto?, para que se pueda fallar al respecto. Mientras tanto, creo que sí es importante que como ciudadanos identifiquemos clarísimo lo que es una violencia política, lo que significa violencia política es utilizar la calidad de mujer, ya sea por cosificación, ya sea por cómo viste, ya sea por su estado civil, ya sea por cómo luce, por su peso, por ser madre, por su rol, para atacarle y cuestionar su capacidad de estar en un puesto público y su capacidad de estar en una calidad, en una calidad de, como es de candidata. Y yo con esto termino. Una de nuestras, de nuestras, ¿cómo se llama?, de nuestras monitoreadas. Obviamente yo no digo nombres, no, me gusta para no revictimizar. Está siendo candidata nuevamente, o está siendo candidata probable para la asamblea, y claro, ¿qué es lo que le cuestiona? Eres una vieja, ¿por qué no te vas más bien a quedarte en tu casa? Este es un espacio de jóvenes, es decir, son epítetos discriminatorios, absolutamente descalificativos, ¿por qué? Por su estado, de su estado de, digamos, por su edad, lo cual es absolutamente, primero injusto, segundo discriminativo, y es violencia pura y dura, porque tenemos, por ejemplo, una candidata que le dice que además de gorda es rubia, entonces que como gorda ya no debería estar, porque qué vergüenza estás hablando, y le dicen horrores, ¿no? Y por otro lado, eres rubia, entonces además, ¿qué vas a poder decir? Sí, porque eres rubia, o sea, imagínense lo que, o sea, el nivel de cuestionamientos que tenemos, entonces ese es un ejemplo de una violencia política durísima, pura y durísima, ¿no? Cuestionándosele a la mujer por eso, entonces yo creo que eso es importante, y hay otras cosas que pienso yo que no entran dentro de la categoría de violencia política, pero sí podrían entrar dentro de un desencuentro político profundo, y de un, de un, simplemente de una falta de comunicación, o de una, como dicen los gringos, diferencias irreconciliables para siempre, en donde no van a volver a ponerse de acuerdo nunca más, y entonces se vuelven enemigos políticos. Ahora bien, que esa enemistad provoque que otra gente sí empiece a cuestionar y hacer violencia política a propósito de esa situación, eso sí se da, es decir, sí se ha dado de que por este desencuentro hay actores y hay, hay inclusive bots y hay gente en el, en el X, que se toma de eso y empieza a atacar a la vicepresidenta por violencia de género, es decir, eres fea, eres de estos, otros, 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 como así, bla, bla, ya, pero eso es otra cosa, el actor principal no tiene o no ha tenido este tipo de, de manifestaciones, sí, un desencuentro político importante, por lo, por eso digo yo que ojalá las autoridades sepan tomar en cuenta estos casos y esta jurisprudencia que exista para poder fallar adecuadamente, de modo que sea también parte de una nueva jurisprudencia este desencuentro y sirva, sirva de, de mensaje y sirva de, a, de puntos de vista a futuro para darnos cuenta que en realidad es importante elegir un binomio de la misma tendencia o que al menos comparte el mismo plan de trabajo. Y nuevamente hacer un llamado para que estos desencuentros se, se, se limen, que estas asperezas se limen, porque en un proceso electoral lo único que hacen es dañar el proceso y ponernos a todos en una angustia completa, porque ver a los dos primeros mandatarios en unas, en un sistema de estos es complicado, sobre todo en un proceso electoral. Entonces no quisiéramos que, o sea, el escuchar amenazas de que se va a acabar con todo lo que se ha hecho hasta ahora, me parece que tampoco es la mejor respuesta. Ah, sí. Entonces, es complejo, pero, pero, pero es importante poner estas cosas sobre la mesa sin apasionamientos y de una forma objetiva. Muy importante aterrizar ese tema de la violencia política de género, y sobre todo entenderlo para que no se banalice con denuncias que quizás no tienen un asidero, porque realmente la violencia política de género es un tema serio, un tema que afecta a las mujeres, a la democracia, y bueno, a veces se lo utiliza políticamente. Ya veremos qué sucede con el caso específico del presidente y la vicepresidenta actual. En todo caso, yo quiero agradecer a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, por ayudarnos a entender un poco mejor este tema que lo vemos mucho en redes sociales y que ojalá, como usted en otros medios mencionaba, se dé un pacto ético en las redes para controlar esto, ¿no? Esto, esto de la violencia y evitar que suceda. Así es. Nosotros venimos insistiendo siempre en tiempos de elecciones, y no nos han hecho caso, pero nuestra experiencia nos demuestra que a veces estos cambios son temas de resistencia antes que temas de cambios rápidos. A veces los cambios estructurales y culturales, uno tiene para lograr cambios estructurales y culturales hay que tener tiempo y hay que seguir existiendo. Creemos que los partidos políticos tienen que mostrar responsabilidad y estar de acuerdo en firmar un pacto ético-político que bien nos daría a todos y todas en este país sobre el tema de violencia, sobre un montón de cosas, sobre campaña anticipada, sobre un montón de cosas, pero sobre todo violencia. No atacar a las mujeres, no permitir que sus bots y que sus granjas que están sembradas para hacer política y propaganda política y proselitismo se dediquen a pagar para insultar o sobre todo para denigrar a las mujeres. Yo creo que si queremos ser una sociedad mejor debemos empezar por respetar a quienes nos representan, pero esa representación tiene que ganarse a través, tiene que ganarse a la ciudadanía a través de hechos como un acuerdo ético-político en donde tomen en cuenta esto y no no se dediquen a violentar políticamente a las mujeres, a nadie en realidad, ni a los hombres, pero especialmente a las mujeres. Gracias a Ruth Hidalgo por estar con nosotros, directora ejecutiva de participación ciudadana. Sin duda esta será una de varias conversiones que tendremos en esta contienda electoral que se viene para. Gracias a Ruth nuevamente. Gracias a ustedes, un abrazo, gracias por invitar. Saludos a todos.